hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de Pro Evolution Soccer 2016 y bien estamos en otra vez aquí en lo que sería MyClub un partido amistoso contra otro de ustedes mis queridísimos suscriptores como siempre lo menciono y en esta ocasión el partido era contra Gavinchu me pareció que era su ID de PlayStation Network lastimosa si hacer el ID de él bueno me recae un mensaje y lastimosamente no lo puedo contestar porque obviamente estaba en medio de un partido y bien aquí como podrán ver están los equipos que estaremos usando en este partido amistoso pero bueno antes de pasar con este partido por mientras los dejo ahí con la formación y las alineaciones y los jugadores que vamos a usar que quería mandar saludos a varios de ustedes que me los han pedido y en esta ocasión los saludos son para troll minecraft para Tato Salgado y para David Campos así que un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos y les agradezco muchísimo por todo el apoyo que me dan y también si alguien más quiere un saludo solo déjenmelo en los comentarios yo con muchísimo gusto en el próximo vídeo de Pro Evolution lo estaré haciendo bueno estos son los equipos que estaremos haciendo como podrán ver Gavinchu tiene un buen equipo Garbeo, Benzema, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Roberto Carlos, Matuidi, Pogba, Varane, Pepe y Aurier bueno no sé por qué está de lateral izquierdo Pogba me imagino que va a cambiar eso cuando empiece el partido porque Roberto Carlos es el que debería de estar ahí ya que pues la formación me imagino que va a usar la secundaria o la principal pero bueno vamos a pasar entonces de inmediato con lo que sería el inicio de este partido y vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión en este partido amistoso contra Gavinchu bueno aquí arrancaba ya este partido amistoso de Mike Club vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión no me acuerdo el último partido que subí contra Luis creo que fue y parece que lo ganamos madre mía qué manera de empezar ahí claro que sí empezamos muy mal reventándolo ahí con Vanderbilt no sé empezamos un poco nerviosos en este partido pero bueno vamos a ver si nos vamos asentando un poquito a poco ya que los primeros minutos siempre son así uno trata de imponer su estilo de juego intimidando al rival pero bueno vamos a ver qué bien ahí el pase adelantado para Vanderbilt pero bueno se nos fue el pase ahí como podrán ver Roberto Carlos ya está ocupando lo que sería la posición como lateral izquierdo Pogba ya está en el medio campo ya cambió lo que sería la formación es lo que siempre pasa y bueno seguía aquí nos regala el balón aquí qué bien ahí vamos a ver recuperando el balón ahí Pogba se le encontró prácticamente falta falta a favor de él bueno Cristiano Ronaldo estaba quejándose ahí que metió un pedazo de gol al igual que Messi metió un pedazo de gol de tiro libre uh era a favor de nosotros la falta bien vamos a ver si logramos hacer algo aquí con Roberto Carlos vamos a ver el disparo uff bueno la verdad es que es un poco complicado difícil anotar un gol de esa distancia pero bueno por lo menos se hace el intento y subí un par de partidos de divisiones en línea en lo que fue el día de ayer si no me equivoco y bueno lastimosamente me fue muy mal pero muy mal estaba muy triste yo muy decepcionado la verdad es que me está yendo un poco bastante mal últimamente lo que es my club no sé qué está pasando pero bueno vamos a tratar de mejorar un poco y bueno seguía aquí el partido entonces contra gabincho que estaba un poco enredado como siempre los inicios de estos partidos uy qué bien ahí Lukaku vamos desgraciados me han dicho que ponga Cristiano Ronaldo de centro delantero y lo vamos a probar porque pues quiero usar a otros jugadores también porque siempre uso los mismos me gustaría probar a Cristiano Ronaldo de centro delantero tirar a como se llama uy cuidado aquí con Gareth Bale madre mía que es increíble Dios mío Gareth Bale ahí anotaba lo que sería el primer gol que disparo raso siempre fallo esos goles yo pero ustedes son unos cracks definición mano a mano o disparos así siempre los anotan y yo pues a mí se me dificulta mucho y bueno aquí gabincho nos agarraba muy bien ahí fíjense tengo tres defensas ahí Dios mío cómo es posible que cometa un error ahí tan grave por no despejar el balón ah es que Pogba tenía que haber agarrado para el otro lado pero bueno ahí está error fatal y lo ha aprovechado muy bien ha dicho que bien ese pase ahí adelantado para para Gareth Bale que define con la pierde con el pie derecho madre mía que ustedes una que tienen y una que me hacen entonces ay Dios es que así soy yo siempre me va tan mal a mí no sé por qué será pero bueno seguí aquí el partido entonces nosotros como siempre vamos otra vez a remar contra la corriente qué bien armamos ahí vamos Roberto Carlos esta tiene que hacer aquí el pase para Cristiano Ronaldo uy Dios mío qué tapada increíble Dios mío qué pedazo de tapada la de Neuer ahí santo Dios es que los porteros aquí hay personas que se quejan de que los porteros no son muy buenos a mí me parece que son bastante buenos la verdad bueno se venía aquí el tiro libre tiro de esquina Kimber concéntrate uy Lukaku desgraciado madre mía qué bien ahí el defensa atento la vas a reventar Roberto Carlos pegó en Pogba bueno tiro de esquina qué bien ahí Lukaku con ese cabezazo pero bueno lastimosamente había un jugador en el poste derecho y ha evitado que caer el gol ahí bueno otro tiro de esquina aquí una oportunidad más para tratar de conseguir el empate vamos a ver Cristiano Ronaldo es toda tuya uff Dios mío bueno es Neuer el portero que tiene bastante bien la tapada ahí sale con un balón despejado es lo mejor eso de salir jugando es complicado en ocasiones y bien recuperamos el balón rápidamente qué bien Cristiano Ronaldo ahí se la quitaron bastante bien a Lukaku ahí lo que fue Varane que es muy bueno es muy alto es muy veloz es bastante bueno sinceramente lo que es Varane cuidado que está por ahí haciendo mucho está deteniendo a todo en el medio campo qué bien Roberto Carlos que es un pedazo de lateral como lateral izquierdo uff es una bestia uy qué lindo se la vamos aquí vamos que esta tiene que hacer por favor vamos con el centro aquí para ay qué mal Varane ahí evitando que llegase el contacto de Cristiano Ronaldo de Lukaku perfecto recuperamos el balón rápidamente la verdad es que lo teníamos aquí uy qué lindo el pase de Pogba otro centro más aquí madre mía si no Kimber desgaseado bueno otra vez volvíamos a recuperar el balón lo teníamos contra las cuerdas aquí a Gabincho lo único que estaba faltando era el gol esta tiene que ser Lukaku uy dios mío tiro de esquina estábamos poniendo mucha presión lo que sería contra Gabincho pero no nos caí el gol eso era lo único que estaba faltando en este partido bien se viene aquí otro tiro de esquina vamos a ver si en esta ocasión ya hay a Turé desgaseado ay otra vez la misma jugada no me la puedo creer bien perfecto el pase adelantado ahí para Vanderbilt esta tiene que ser por favor ah qué mal el centro pero bueno me estaba gustando mucho este partido como se estaba dando cuidado que nos agarran a la contra así que lo veo venir una que va a tener él y nos la va a notar es que estoy más que seguro bien el pase adelantado aquí pero Roberto Carlos como siempre atento ahí para intervenir en la jugada qué bien ahí ya ya Turé interviniendo ahí en labores defensivas vamos a hacer la pared aquí con Cristiano Ronaldo qué bien la armamos dios mío no me la puedo creer uy esta tiene que ser por favor ya basta ya vamos uy dios mío qué pedazo de gol madre mía del amor hermoso qué pedazo de gol le acabamos de anotar con Gareth Bale de chilena ya ha hecho muchos goles así y qué lindo ahí el gol y bueno por fin se venía lo que sería el 1 a 1 en este partido que lo teníamos bastante dominado ahí pero tanto fue la presión que le pusimos a Gabincho que por fin se venía el gol ahí y qué pedazo de gol de hecho metió un pedazo de gol lo que fue el día de ayer también con Jaya Turé de un disparo como de 40 metros y bueno aquí hay otro pedazo de gol seguramente estos goles los voy a guardar para hacer otra recopilación de golazos ya que he metido varios así que pues ahí los voy guardando yo ya sean goles que me hagan ustedes o goles que anote yo y bueno qué pedazo de gol sinceramente todavía estoy pensando en ese gol que metimos ahí con Gareth Baleo pero bueno seguir partido empatado entonces 1 a 1 estaba bastante interesante así que vamos a ver si somos capaces de seguir presionando para que caiga otro gol bueno bastantes saques aquí de banda vamos vamos qué bien ahí dios mío qué pedazo de jugada otro centro más vamos Cristiano Ronaldo es toda tuya bien perfecto el 2 a 1 ya no me lo puedo creer madre mía del amor hermoso le dimos vuelta al partido luego de tantas oportunidades que habíamos creado y bien es que así soy yo a mí me gusta jugar muy ofensivo por eso es que a veces me meten muchos goles también porque juego demasiado ofensivo otra vez seguíamos atacando con Gareth Baleo en esta ocasión madre mía que lindo se la hicimos papá vamos Cristiano Ronaldo uy uy esto sí va a ser un pedazo de gol qué pedazo de jugada la que le hicimos ahí con Gareth Baleo es que puede ser que me gusta mucho a mí Gareth Baleo porque qué crack que es la verdad es que mi equipo me funciona muy bien a Cristiano Ronaldo no lo pongo de centro delantero porque es que de extremo derecho llega muy bien a otra vez Cristiano Ronaldo ahí santo dios cuántas habíamos tenido es que son demasiadas oportunidades de gol que habíamos tenido ya otra oportunidad aquí esta vez Lukaku santo dios bueno ese era Yaya Touré y seguíamos presionando no me lo puedo creer cómo lo tenía la vas a reventar aquí la vamos a reventar uy el disparo ahí uff la verdad es que pensé que iba a ser más peligroso ese disparo pero bueno estábamos poniendo demasiada presión no podía ni siquiera salir lo que era Gamincho le estaba costando demasiado otra vez recuperamos el balón ahí que es partido me estaba saliendo muy bien este partido la verdad lo íbamos ganando así que todo estaba muy bien a favor de nosotros pero cuidado porque una que tienen ustedes y una que me que me la notan bien ahí perfecto le queda Cristiano Ronaldo se la vas a poner allá el pase ahí lo puse para para Gareth Baleo pero bueno uy qué bien ahí recuperamos el balón a no estaba atento ahí lo que sería Pepe creo yo pero no podía hacer nada Gamincho le estaba costando mucho este partido así que todo lo estábamos ganando ahí y se la vamos a volver a armar aquí qué lindo papá otro centro más vamos Lukaku esta tiene salta el gol tuyo desgraciado aquí viene Cristiano Ronaldo uff la va a reventar aquí ya ya yo tué uy con Pugba madre mía qué lindo lo habíamos armado a mí madre mía es que sinceramente no me da tiempo el partido de comentar hay mucha acción y bueno se terminaba aquí lo que sería el primer tiempo de este partido amistoso contra Gamincho así que vamos a hacer un corte y vamos a pasar de inmediato con lo que sería el segundo tiempo de este partido y bueno aquí arrancaba ya el segundo tiempo de este partido es no sé si se fijaron en las estadísticas en las estadísticas y madre mía que me enredo en las estadísticas pero es que me hizo un disparo a meta lo que sería Gamincho y fue un gol es que es increíble siempre me pasa eso también me hacen un disparo y es fijo gol yo no sé por qué será que tengo esa maldición muy qué error aquí y ver desgraciado no hay que fallar esos goles por favor que luego no juegan en contra uy santo dios como falle esa oportunidad de gol ahí y bueno de ahora en adelante oportunidades que me queden así como esa no la voy a desperdiciar porque después me hacen falta esos goles vamos bien perfecto reventamos ese balón ahí como desperdicié esa oportunidad ahí sinceramente no me lo puedo creer bien perfecto vamos roberto carlos que lindo dios míos que no podía hacer nada gamincho lo teníamos demasiado controlado y bueno aquí qué pasó ahí a posición adelantada de lukako bueno que era el único que no se había hecho presente en el marcador pero bueno ya vamos a ver si logra anotar un gol y bueno seguí el partido entonces aquí le estaba costando bastante sinceramente a gamincho no podía llegar a portería teníamos prácticamente controlado el partido un pase adelantado ahí prácticamente tipo despeje hay personas que se quejan de los pases adelantados yo no sé por qué se quejan y el disparo aquí de ya y aturé madre mía qué bien la reacción ahí por parte de noyer qué partido este sinceramente qué buen partido me está gustando mucho bueno obviamente pues si me está saliendo todo como no me va a gustar en lo que les estaba diciendo que hay muchas personas que se quejan de los pases adelantados pero yo no sé por qué se quejan tanto mejor dedíquense a mejorar su estilo de juego si alguien juega con el pase adelantado más bien es fácil marcarle por el motivo de que ya se sabe cómo va a jugar entonces sólo hay que prepararse uno en defensa activar un defensa y así pues se evitan esos esos pases adelantados bien perfecto una vez más se iba aquí ya aturé otro centro vamos a dar bella que bien ahí no irá anticipándose el cabezazo de gare bello pero bueno seguí el partido entonces aquí lo teníamos demasiado controlado la vamos a reventar aquí con boatén madre mía que disparo dios mío cuántas oportunidades habíamos tenido ya en este partido no me lo puedo creer sinceramente demasiadas oportunidades para que sólo vaya 2 a 1 el partido sinceramente deberían de haber sido más goles lo vamos a agarrar desprevenido aquí como siempre vamos lukaku y la gana roberto calos una vez más es que ésta está completamente dominado el partido uy me la quitó ahí con benzema cuidado que se me va a vencer más la va a mandar a cristiano ronaldo así que lo veo venir cuidado cuidado bueno se va abriendo ahí a bien perfecto ramos la despejamos ahí de los nervios pero bueno estaba bastante interesante el partido al menos para mí sinceramente me estaba yendo muy bien no me lo puedo creer sinceramente no sé cómo quedó este partido porque pues lo grabé hace muchos días y tengo varios grabados también y como juego mucho cuidado cristiano ronaldo y no me la puedo creer dios mío aquí estaba el 2 a 2 por parte de gavincho que yo siempre tengo esa mala suerte dios mío es en la segunda vez que hace un disparo a portería y cae el segundo gol por parte de él es que sinceramente qué mala suerte la mía me siempre me pasa lo mismo de nada me sirve hacer tantas oportunidades de gol si al final no las terminó definiendo y bueno se venían unos cambios ahí por eso había hecho la pausa y lo que le estaba diciendo es que a mí de nada me sirve crear tantas oportunidades de gol si no convierto los goles entonces en nada estamos si se fijaron gavincho tuvo dos y las dos las metió si es que siempre me pasa lo mismo a mí dios mío tengo un problema en cuanto a definición porque tengo muchas oportunidades de meter goles me pasó en los últimos dos partidos que subí de divisiones en línea tuve muchas oportunidades y no logré concretar esas oportunidades y al final terminé perdiendo los partidos por esas razones pero bueno aquí seguía el partido 2 a 2 se había complicado ya la cosa sinceramente porque se venía gavincho como que había agarrado confianza y pues nos podía poner en aprietos bien aquí el despeje algunos dicen que por qué hago tanto eso pero es que es un despeje yo que pueda hacer es lo mismo que el triangulazo pero es que qué puede hacer yo tengo que despejar el balón por salir jugando en ocasiones me ha costado muchos goles así que pues no hay de otra así que yo creo que cada quien tiene que jugar como a él le guste en el pez y más que preocuparte de cómo juega tu rival mejor preocúpate de ver cómo juegas tú bien otra oportunidad aquí con cristiano ronaldo es exposición adelantado y bueno yo creo que la posición adelantada si es que se veía si ahí está exposición adelantada aquí lo que sería de garen bale y bien ya para culminar con este tema si ustedes juegan sólo con triangulazo a mí no me importa a mí lo que me importa es que mi estilo de juego me funcione que mi equipo me funcione así que pues lo digo porque pues para los que se quejan y todas esas cosas es porque mejor es peor que te salga una persona que sea un lager un tramposo un hacker eso sí es peor bien perfecto aquí pasa adelantado para lukaku vamos lukaku de gracia un cristiano ronaldo no me la puedo creer aquí se venía dios mío es que es increíble la mala suerte mía no me lo puedo creer ahí estaba el gol dios mío pero que me están diciendo por favor como es posible que no haya caído el gol ahí adiós esto no pinta bien sinceramente cuidado cuidado que se me va a garen bale aquí que bien ahí pero bueno llegó justito a tiempo vidal a ser a cortar ahí la jugada perfecto boanten como siempre y nos vamos lo agarramos a la contra aquí y ésta tiene que ser dios mío ya por favor vamos tiene que caer el gol aquí desgraciados santo dios no me la creo y ahora ay dios no me lo puedo creer dios mío y ahora sí me agarra la contra cuidado que se me va a cristiano ronaldo aquí y se la ganó se la ganó a bote en dios mío y es que me lo va a meter y es que lo veo venir santo dios qué pedazo de jugada y dios mío qué pedazo de gol me acaba de meter ahí se bailó a toda la defensa y era el 3 a 2 de gabincho a favor de él le daba vuelta al partido luego de que lo habíamos tenido totalmente controlado así es que así soy yo así soy de épico así soy de feo también como cometo esos errores tan graves sinceramente y bueno ahí está sinceramente es increíble lo que me pasa tengo una mala suerte yo es que soy muy malo sinceramente hay que decirlo todo soy muy malo en defensa como es posible que te hagan tres disparos prácticamente no sé cuántos disparos lleva ya pero es que me ha hecho muy poco si ya me han notado tres goles y nosotros hemos tenido muchas oportunidades otra vez seguíamos atacando ahí madre mía no me la puedo creer vamos vamos walker un centro más aquí por lo menos el empate lukaku desgraciado ay dios mío si es que no hizo nada lukaku pero bueno minutos 90 y pico ya el partido lo estaba ganando ya gabincho sorprendentemente increíblemente para mí después de tanto que habíamos hecho no me lo puedo creer dios mío iba y dice es que se lo va a llevar el partido ya es minutos 93 ya ya y es que me van a meter el otro ahí está el otro gol santo dios qué suerte tuvimos ahí pero ya no importa lo hemos perdido el partido madre mía no me lo puedo creer qué mala suerte la mía felicidades a gabincho porque se ha aprovechado las oportunidades que ha tenido y ha notado los goles y se fijan cuatro disparos a portería y me ha metido tres goles y nosotros tantas oportunidades que creamos pero bueno así es esto no gana el que juega mejor o el que tiene más oportunidades de gol sino el que las aprovecha y bueno en este caso gabincho aprovechado muy bien las que ha tenido así que felicidades amigos por el triunfo merecido has ganado y bueno muchísimas gracias por haber jugado conmigo te mando un saludo muy especial y bueno esto ha sido el partido del día de hoy espero que les haya gustado si es así denle like suscribanse compartir con sus amigos y en la casa también están mis redes sociales por si deciden seguirme ahí así que muchísimas gracias por ver el vídeo cuídense mucho adiós